Parece ser que después de que la agrupación se viera en una evidente crisis, con la salida de varios de sus integrantes por fin el proyecto, comienza a tener una propuesta interesante, y ya se ha visto la respuesta en redes sociales, pues justamente tras el anuncio de la incorporación de Beto Gastel como su nuevo vocal sin duda que los fanáticos han aplaudido esta decisión, pues este intérprete parece ser que encaja perfectamente con el concepto de lo que ha sido calibre 50 por más de una década, pero por si fuera poco las buenas noticias no han parado para los fanáticos del grupo, ya que también un regreso muy pedido y que en su momento estuvo cerca de Darcy, por fin se ha concretado con la incorporación oficial de Martín López a la institución aunque esta vez ya dedicándose de lleno a tocar el acordeón, canso contrario cuando fue uno de los elementos originales que fundaron a calibre 50 para 2010, en donde se daría a conocer como tubero, pero sin duda que tras su salida en 2013, tras más de una década esta incorporación ha llenado de mucha alegría al público, pues en su momento se pensaba que sería oficial su regreso para 2022, cuando aparecería como acordeonista en el video oficial de calibre 50 con Miranosaura, y que daba la entrada a una nueva etapa sin edad en uños, aunque por cosas del destino al final sería descartado, sin pensar que tan solo algunos meses después nuevamente fuera tomado en cuenta, y que mejor que él para ahora liderar el proyecto, que por varios tiempos careció de un integrante fundador, pues tras la salida de Armando Ramos desde el año pasado ya ningún elemento original se encontraba, y esto de alguna manera que anímicamente se debilitó la agrupación, aunque ahora tras la entrada de Beto Gastelum como voz, y Martin Lopez todo luce prometedor, a su vez que también conservan a Tony Lison, aunque ahora ha pasado a dedicarse de lleno a la guitarra, y muy seguramente también alternará algunas canciones con Beto, lo que ha dado nuevos roles a cada uno, pero bueno cuéntame en los comentarios tú que opinas acerca del regreso de Martin Lopez, tú también esperabas que esta noticia en algún momento se diera por oficial.